Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo mi pedido de abón de campaña número 11, ¿me parece? No, no es cierto. De campaña número 10. Entonces, me acabo de llegar apenas ahorita y tengo aquí en la mesa todo lo que me llegó porque ahora sí pedí, pues, bastantito. Y pues vamos a comenzar para que este video no se haga tan largo, ya saben. Vamos a empezar con algo que pidió mi esposo para los dos, obviamente. Y es esta colcha que tengo aquí. Está súper, súper, súper esponjosa. Pachoncita y es de abón home. Y pues esta, ahorita se las voy a abrir y les voy a pasar unas tomas para que puedan ver cómo se ve ya instalada en la, este, pues, cama. Y, bueno chicas, así es cómo se ve la colcha. Pues ahorita está un poquito arrugada, aquí pueden ver. Pero, pues, en sí está súper bonita. Ay, disculpen, pues yo no tengo almohadas bonitas ni cojines. Ah, pero bueno. Es de doble vista, como ustedes pueden ver aquí. Aquí se puede ver perfectamente. Esta es la otra vista y esta es esta. Los colores están súper bonitos. La telita no siento que sea como que de una súper mega calidad. Pero, pues, sí, vienen así, súper bien empaquetaditas. Bueno, lo siguiente que tengo así de cositas grandes son unos refractarios. Déjenme se los enseñe. Son estos. Y son de esta línea que es de Cupcake. Como pueden ver, todos, todos, todos tienen así como que el adornito o el dibujito de Cupcake. Este es su juego de cuatro toppers de estos rectangulares. Y estos de acá son redonditos. Estos me parece que son tres. Y estos son dos. Aquí vienen solamente las tapitas. Y como ustedes ya saben, pues, los demás vienen adentro de los más grandes. Los voy a poner por acá porque estos sí hacen como mucho bulto. Tengo también otras dos cositas que vienen por fuera de mi caja que son estas que vienen totalmente selladas. Y no me acuerdo qué son. Ah, son juegos de seis vasos de vidrio. Son dos. Como ya saben y ya lo han visto en mi video anterior, les voy a estar poniendo aquí en la pantalla, en la imagen de cómo se ven estos productos. Estos ya en catálogo para que ustedes los puedan identificar. Son dos dos juegos. Aquí están. Los voy a poner por acá para que no vaya a pasar al bordal. Y pues de aquí tengo mi caja. Vean el tamaño de esta caja. Está súper enorme. Y en esta ocasión no la he abierto. Me esperé abrirla con ustedes. Entonces voy a pasar a abrir la caja y regreso con ustedes. Disculpen si se mueve la cámara o si ven así que tiembla. Pero es que estoy aquí en la mesa y cuando me recargo muy fuerte o recargo cosas pues tiembla. No se puede. Ay, disculpen. Listo. Ya abrí mi caja. Ahora sí se los voy a mostrar cosita por cosita para que ustedes la vayan viendo conmigo. De aquí tengo estos que son déjenme ver. Ah, juego de tazas elegantes. De vidrio también. Ya súper protegidos y todo. Bueno, continuando. Tengo por aquí estas dos cremitas de un litro. Son estas que están apoyando a creo que la mujer con cáncer o algo así. No recuerdo muy bien pero aquí les voy a dejar la imagen para que vean mejor de lo que estoy hablando. Y me pidieron dos. Lo voy a poner por aquí. Me pidieron también este azucarero de manzanita. Se lo voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. Está pequeñito. De verdad yo pensé que iba a estar más grande. Es como... Bueno, yo siento más que parece como una taza. Aquí pueden ver el aza. Y aquí tiene así como que una tapita en lo que se... Un botoncito en donde se levanta. Miren, ahí se puede ver un poquito. Y pues sí. Este me gustó. La verdad no se lo recomiendo. Para mí se me hace muy chiquito y como que... No. Mejor parece... Me callo. También estos me los pedí yo. Son unos tazóncitos para los niños. Pues para el cereal o para la sopita o cositas así caldosas. Mis hijos todos rompen. Entonces, ustedes ya saben que las que tenemos niños, las cositas de plástico son nuestros mejor aliados. Entonces, yo me pedí estos. Que estos los voy a dejar también por aquí. Estos me parecen que venían en un catálogo de ofertas y de algo. En lo siguiente es este que es un tazón de gatito y está súper bonito. Me encantó. Vean. Aquí se puede ver el diseño. Tiene aquí pues las patitas que es como para sostenerlo así en los lugares y tiene como una agarradera. Pero yo siento que está demasiado pequeñito. Vean mi mano. Pero pues bueno. Ahí está. Está muy bonito. Pero yo siento que está demasiado chiquito. Lo siguiente que tengo por aquí es esta palita. Y esta me la pedí yo. También venía en un catálogo así como de tipo ofertas para pues nosotras. Y venía esta que les voy a dejar la imagen. Y la pedí porque pues yo tengo gatito y la que ya tenía pues ya se me había quebrado de aquí entonces pues la agarraba directamente acá abajo. Entonces pues ya si me hacía falta esto sí se las puedo abrir porque como les digo esto es para mí. Aquí pueden ver se ve pues bastante resistente pero pues vamos a ver cómo nos va. Aquí tiene como la imagen así de un gatito súper bonito. Y tiene aquí pues el hoyito para que tú lo puedas colgar. Lo siguiente que tengo es una banda una bandita que es pues para colocar en el tobillo. bien es así y pues bien encerradita también ese es un pedido. También me pidieron de estos desodorantes chicas no sé por qué a la gente le gusta mucho de estos la verdad nunca lo he utilizado pero siempre me he fijado que muchas personas que utilizan utilizan perdón de estos desodorantes y no sé por qué si ustedes saben por qué o sea salen buenos o o qué onda porque aquí una muchachita me pidió diez bueno y es una señora me pidió diez de estos que son de los on duty el classic este me parece que es unisex y me pidieron diez aquí los tengo todos tal vez si salgan buenos y pues por el precio pues me hace excelente lo siguiente que me pidieron son estas cucharitas que están súper 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 bonitas son de una florecita es que la estoy volteando son de una florecita y de una hojita están muy muy bonitas vean se ve súper coquetonas están muy muy bonitas me pidieron también esta que es una colonia de mini mouse y viene con un brillito labial de igual manera de mini mouse este es de plástico chicas entonces está súper bien para sus peques y déjenme ver a ver si puede percibir huele riquísimo y pues este la verdad si se lo recomiendo que está el olor súper rico y pues es de plástico una ventaja de que no sus niñas no corren ningún peligro de que se les vaya a quebrar o pase algún accidente lo siguiente que tengo por aquí es este que es un soporte para el celular es de estas cositas que se ponen se pegan atrás de tu celular y pues aquí tiene el anillito para que tú lo puedas sostener y este es de dos entonces por ahí debe andar el otro a miren acá está si son estos dos de estos me parece que era un código y había de cuatro o bueno aquí van a estar viendo la imagen de varios diseños diferentes y a bot te mandaba el que le diera su gana o tú lo podías escoger y a mí me llegó estos dos que pues eran justamente los que me habían pedido entonces me pedí otra vez no hay otra no me volví a pedir otra base de estas que son de la power state pero ahora en el tono desert beige y este es como un tono más alto del natural beige y pues esta de por aquí ya saben el empaque que está súper bonito y la verdad es que me ha encantado ya lo he utilizado varias veces en el tono natural beige que es el que más se acerca a mi tono al piel pero quise encargarme uno más oscuro para tener así como que los dos y pues si me encargué porque me super mega encantó la verdad se los recomiendo se las recomiendo muchísimo de la línea de igual manera de estas de la power stay me pedí estos tres labiales que están por aquí y porque vi varios reseños de ellos y la verdad me dio curiosidad probarlo y voy a abrir uno para que ustedes lo puedan ver y yo también porque la verdad nunca los no los conocía vamos a ver vamos a quitarlo por aquí y oh que bonito está muy bonito el empaque me ha gustado durita para acá vean está súper súper bonito esta parte es como mate pero es un huele súper rico vean este tono es el a ver déjame ver mauve algo así y es este por aquí voy a abrir los otros dos para que ustedes los puedan ver estos son chicas me pedí estos tres tonos que aquí los pueden ver este es un tono rojito este es un tono como ciruelita sangría y este que es como un ubita súper bonito son estos tres y ya los estaré probando y pues ya después les doy como una pequeña reseña de estos a ver qué tal me fue y pues sí son estos de aquí están súper bonitos y la verdad están muy grandecitos me pedí de la línea mark este que es una prebase o un primer o no sé cómo se le pueda llamar no sé la verdad de párpados ay déjenme nada más los párpados no puedo lo rompí bueno ya qué malos trajes para mí es este por aquí vean qué bonito está súper chiquito es de la línea mark y aquí dice mark magic vean yo me lo pedí en el tono warp beige y es así hay otro tono más clarito pero pues yo siento que este como que va un poquito mejor más con el tono de mi piel y pues me va a quedar mucho mejor y pues vamos a ver a ver cómo nos va con él está súper súper bonito súper chiquito súper coquetón y pues sí aquí está voy a poner por acá me enviaron también este gel humectante para manos y no entiendo por qué me lo enviaron pero pues tal vez ahorita venga un flyer por aquí venga mejor explicado por qué me lo están mandando ya les iré diciendo porque como les digo no había abierto la caja lo siguiente que tengo por aquí es mi paquete si recuerdan en el video anterior de abón no me llegó mi primer paquete de estos que son de los estos de bienvenida y pues la persona que me metió pues ya metió el reporte y ya tenemos nuestro número de reporte y vamos a esperar que pues nos den respuesta y me puedan mandar ese pedido pero la chava me dijo no pues tú mete el número 2 en lo que me resuelve en el anterior y eso hice porque pues mi pedido fue más de 1500 y ya me llegó está por aquí y lo voy a abrir con ustedes para que lo puedan ver porque son varias cositas que yo nunca he probado primero lo primero esta hermosa cosmetiquera que desde que la vi dije tiene que ser mía me encantan las cosmetiqueras vean esta es de plástico ahí se puede ver perfectamente es de plástico y la verdad es que está bastante grande vean tiene su cierrecito déjenme la abro un poquito más wow está muy muy amplia vean viene muy amplia está súper súper bonita y me parece que los siguientes pedidos te vienen mandando más cositas así como que de esta misma línea de este mismo diseño entonces espero poder pues ya mostrárselas aquí pero esta la verdad me gustó bastantito está súper bonita y pues sí aquí está la voy a poner por acá ahora sí voy a seguir este que me mandaron es una base es de abón true y es la ultra mate en el tono medium beige esta base nunca la he probado ustedes ya la han probado díganme cómo les fue esa sí esta miren aquí tengo las dos que son las que tengo aquí en la mano esta a comparación de esta se puede ver el empaque ahí que este es como un negro más brillosito y este es mate esta es más esta es como más aplastadita más planita más gordita de lo ancho y esta es más estiradita ambas tienen 30 mililitros lo único que cambia pues es esto que es la presentación en la parte de atrás pues tienen aquí el tono este voy a ver que tono es siento que va a ser muy clarito para mí aquí está déjenme lo expande un poquito si es bastante clarito vean este es el medium beige perdón medium beige como que mandan esta porque es como que un tono pues para muchas personas un poquito universal porque varias tienen este tono pero pues en mi caso no porque yo siento que es demasiado clara para mí pero pues bueno ahí está lo siguiente que tengo por aquí es un polvo ah no 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 dice sombra para párpados de la línea esta a bone true la misma que la base vamos a abrirlo yo nunca he probado las sombras de abón pero ahora lo voy a hacer se aprieta aquí ahí está wow que bonitas miren son estas ah me les dio ya se cayó bueno aquí tiene un aplicador que está muy peculiar vean de un lado es como un piquito y del otro es pues la típica que siempre te mandan en las sombras y es esta está súper súper bonito la verdad me encantó hay que probarlo a ver qué tal qué tal nos va con estas sombras y no es que yo sea la pro del maquillaje ni mucho menos porque pues no nada que ver no sé maquillarme pero pues hago el intento y ahí voy practicando y todo o sea no me aguito echando a perder se aprende y vamos a ver cómo nos va con estas sombras lo siguiente que tengo es este polvo compacto de color trendy y es este esto es como una línea más económica vean este es en el tono oscuro así dice y vamos a ver tiene aquí una esponjita y un papelito de estos de cerita para proteger y es de esta manera que pueden ver el tono este sí siento que me queda un poquito más para sellar la parte de la ojera o el de la sombra porque para el rostro no sé ustedes cómo ven huele súper rico y ya pues en esta parte tiene un espejito huele muy rico este polvito está muy coquetón así blanquito la verdad sí, sí me gusta y pues como les digo estos productos son totalmente gratis solamente por hacer tu pedido de mil quinientos así que está súper bien ya tú sabes si los vendes o te los quedas para probarlos y así lo siguiente que veo por aquí es una máscara para pestañas de la línea Mart y es esta vean qué bonita es la Big and Stream Stream y esta me parece que es waterproof no lo sé nunca lo he utilizado vamos a ver el cepillito el cepillito es así súper delgadito y pues vamos a ver cómo nos va con esta ya tengo varias abiertas entonces no la quiero utilizar todavía voy a acabar las otras que tengo ahí también me llegó este que es un labial líquido y este es en un tono súper morado muy bien me gustan mucho esos tonos es este wow es este de la línea Mart y esto es un labial líquido mate es este por aquí pueden ver ahí está súper bonito es huele delicioso miren aquí pueden ver el aplicador este tiene como quien dice el mismo empaque que los que le acabo de enseñar que son estos de PowerStay pero a ver déjenme agarrar un moradito para que vean aquí se puede ver perfectamente que uno es mate y otro es más brillosito si el envase nada más o sea no tiene nada que ver cómo se ve el empaque se supone que los dos son mate pues ya los iré probando porque como les digo tampoco esta línea Mart he probado ningún labial entonces vamos a ver cómo nos va y ya por último en la bolsita viene este que es un esmalte este es malte vamos a ver qué tono es ay qué bonito tono es como un tono morado morado oscuro me encanta como supieron que me encanta vean está súper bonito yo ya he probado estos estos sí los he probado y la verdad sí se los recomiendo me gustan mucho el color te dura muy muy te dura bastante en tu uña y los tonos son muchos entonces hay así como holográficos hay con brillitos hay mate o sea hay de diferentes tonos entonces esos sí me gustan bastante y pues ya es todo lo que venía en la bolsita que les digo que es de el grupo de kits de bienvenida que te dan solamente por meter tu pedido que sea mayor a 1500 y metes el código y pues te llega si tú quieres bueno ahorita les explico eso déjenme ver si ya no nos quedó nada pues no al parecer fue todo y la verdad estoy checando estoy viendo ahorita que me faltaron unos guarachitos que me habían encargado pero pues ahorita vamos a ver a ver qué pasó con estos guaraches viene este folleto que es recomienda y gana sin límites ok y se ve bastante larguito entonces pues ya se los enseño en otro video pues para leerlo pues más atención y ya explicarle todo esto lo siguiente que tengo es aquí mi factura ok ya vi ya vi ya encontré en la parte aquí abajo me dice que porque yo me acuerdo que yo había encargado otra base de estas en el tono natural natural el tono que había encargado el mío el natural beige no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo que era pero era el que más aparecía mi tono de piel entonces yo encargué una más alta y otra para tener dos de esa misma y no me llegó aquí dice que está agotado y que ya no va a llegar entonces quiere decir que se agotó chicas ya no hay ese tono y la verdad era el mío y también viene aquí también la sandalia que pues tampoco está agotado y no va a llegar y hay otro producto que es un un delineador y aquí si dice te lo enviamos en la próxima campaña entonces eso era lo que me faltaba esos dos productos pues están agotados ya no van a llegar entonces pues bueno vamos a ver que más tenemos por aquí aquí tengo los nuevos catálogos que son estos de campaña número 12 aquí los pueden ver súper bien y me enviaron uno nada más y pues en esta bolsita tengo los a ver déjame ver si es esta misma sí los otros juegos porque creo que ese lo pedí yo aparte y pues están estos dos juegos y el abón contigo que está de este lado y pues estos folletos déjame los saco a ver la cajita vamos para allá porque ya es todo ok viene aquí abón basar que como les digo son ofercitas yo varias cosas pedí de los catálogos de oferta aquí viene lo del gel miren ya lo encontré dice aquí querida representante continuamos con el reto de cuidarnos los unos a los otros la pandemia que atravesamos a nivel mundial nos ha llevado a cambiar hábitos y a tener que implementar medidas de higiene mucho más extremas en la con la intención de controlar la propagación del COVID en esta campaña te estamos mandando un gel antibacterial para que te cuides para que cuides de ti y de los tuyos arte es una de nuestras prioridades un abrazo a la distancia y pues está aquí y es este que les digo que me mandaron entonces pues muchas gracias a Bon viene también a Bon Fashion and Home donde vienen pues más cositas para nosotras y viene este que es pues igualmente kits o paquetitos o viene este que son productos en descuento bueno voy a abrir esta bolsa que es la de los catálogos y los voy a sacar pero pues ya se los mostré son más que los mismos y hasta acá son los mismos los mismos que les enseñó ahorita exactamente igual está por aquí el abón contigo que viene aquí de portada la nueva cremita esta de lavanda dejen ver nada más hay una ojera miren ahí pueden ver un poquito de los premios que te da por comprar los kits y espero que ya en el próximo pedido me lleguen ya mis premios todos ya se me voy a enseñar para que puedan ver los premios que me van a dar por haber ingresado y por el pedido que hice viene aquí de lanzamiento este nuevo labial que es de la misma línea que ya les comenté que es la power state y aquí a nosotros nos va a salir a 72 pesos cada labial vienen varios tonos pueden verlo aquí súper bonito viene esta que es una demostración y son de unas que son mascarillas faciales de la línea i'm i new viene una que es con acción anti manchas y otra que es purificante vean son dos y pues ya otra que es un demo que son dos colonias una de dama y una de caballero y pues creo que pues es todo mi casa ya está totalmente vacía como pueden ver y me llegó también esta que es una hojita que a nosotros nos dan al de aquí de zona que es como que los días que tienes para recoger tu caja si es que se te pasó y los teléfonos de la bodega y todo ese tipo de información que pues todo el mundo necesita saber ¿verdad? bueno chicas espero les haya gustado este video como les digo que les haya servido para que conozcan un poquito de los productos nos vemos en el próximo video y cuídense mucho ok bye chao